Que te vaya bonito, mis mejores deseos Que en la vida recojas lo que siempre esté bueno Que te vaya bonito, que no te vaya mal Y que el tiempo te deje donde tengas que estar Quisiste ser universal, eclipsando mil sueños Que Dios te proteja en la celda de tu soledad Yo me voy a plantar al campo, a la brilla, la marea Deseo que todo te vaya de vicio, me voy ahí te quedas Me voy a vivir tranquila, sin pausa pero sin prisa Deseo que todo te vaya de lujo, no espero visita Así que no vayas, que pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Salud, amor y fortuna Me llevo todo en orden Salud pa' ver, amor pa' ser Fortuna pa' olvidar tu nombre Me marcho con las lunas Donde el sol no se esconde Él me abriga el invierno y ella enciende mis noches Y tú quisiste ser universal, eclipsando mil sueños Que Dios te proteja en la celda de tu soledad Yo me voy a plantar al campo, a la brilla, la marea Deseo que todo te vaya de vicio, me voy ahí te quedas Me voy a vivir tranquila, sin pausa pero sin prisa Deseo que todo te vaya de lujo, no espero visita Así que no estoy Que me voy a plantar al campo, a la brilla, la marea Deseo que todo te vaya de vicio, me voy ahí te quedas Me voy a vivir tranquila, sin pausa pero sin prisa Deseo que todo te vaya de lujo, no espero visita Así que no vayas, que pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Y si amor llega sin esta manera No tiene la culpa Caballo le dan sabana Porque muy despreciado Por eso No te perdono llorar Y si amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor del pasado Bambaleo 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 Música Esa niña que me muero, pídamela, pídamela, pídamela Esa niña que yo quiero, pídamela, pídamela Esa niña que me muero, pídamela, pídamela Cuando se marea dolores, cuando se quema el damone Cuando se marea su vela, cuando se marea bobones Cuando se marea dolores, cuando se quema el damone Cuando se marea su vela, cuando se marea bobones Baila, 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 bailame Esa rumba está gitana, que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré Esa rumba está gitana, que yo siempre cantaré Cada vez que te veo, me acuerdo de esos tiempos Con la cerveza al litro, mirando la puesta del sol El escritor ver una mesa, colocada en la vereda Se juntaban los amigos a discutir la situación Meraba, vamos nada, el da Meraba, vamos nada, el da Meraba, vamos nada, el da Cada vez que te veo 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 La noche se transforma en una serie de recuerdos Casi pura ilusión Repitiendo los mismos cuentos De vez en cuando siento La brisa de esa playa flameando mi pantalón Meraba, vamos nada, el da Meraba, vamos nada, el da Meraba, vamos nada, el da Cada vez que te veo Cada vez que te veo Cada vez que te veo Me acuerdo de esos tiempos, con la cerveza al litro mirando la puesta del sol El escritor ver una mesa colocada en la vereda Se juntaban los amigos a discutir la situación Cada vez que te veo, cada vez que te veo Cada vez que te veo